hola chicas bienvenidas este día hermosas les tengo este lindo peinado una idea con cabello amarrado y cabello suelto así que lo vamos a ver en dos versiones pero antes que nada vamos a comenzar acá vamos a comenzar con una sección en forma de triángulo aquí en el frente esto viene siendo como el flequillo lo vamos a amarrar con una gomita elástica seguido de esto voy a sacar otra sección acá venimos nuevamente con una siguiente sección y está un poquito atrás de la oreja para que esto no se nos mezclen voy a colocar una gomita elástica por acá y continuamos al otro lado haciendo exactamente lo mismo también vamos a separar todo el cabello de la parte de atrás para que no se nos mezclen cabellos que no queremos mezclar ahora sí hermosas vamos a trabajar acá en esta sección del medio esta sección la vamos a estilizar bien aquí vamos a trenzar y como siempre les digo para que una trenza quede bien bonita súper definida acá voy a sacar una sección súper súper finita la cual voy a dividir en tres en tres secciones súper súper pequeñitas entonces vamos a comenzar a cruzar los vamos a dar dos vueltas antes de agregar cabello y una vez lista nuestras dos vueltas entonces sí voy a seleccionar una pequeña sección por acá la agregamos y damos los respectivos cruces venimos a este otro lado y seleccionamos nuevamente una sección como te puedes dar cuenta para comenzar nuestro trenzado estoy sacando secciones bastante bastante pequeñas esto debido a que los tres mechones con los que comenzamos la trenza son bastante pequeñitos entonces es por eso que también los que vamos agregando los vamos a seleccionar súper súper pequeñitos para que al momento de mezclarlos o de seguir trenzando no queden como esos espacios en blanco o que la trenza quede súper súper marcados esos mechones súper gruesos así que lo vamos a hacer con mechones similares a los que estamos comenzando y de esa forma chicas gradualmente entonces si vamos ir separando secciones un poquito más gruesas pero lo vamos a hacer de poco a poquito entonces como se pueden dar cuenta en esta parte sí ya los mechones van bastante gruesos pero también como pueden ver está quedando súper súper cerradita no quedan espacios en blanco y eso se mira súper súper bonito esta trenza no la voy a terminar por completo esta trenza la voy a dejar acá donde llega al final de la ceja hasta aquí vamos a dejar de agregar cabellos y una vez tenemos listo ya todo lo que vamos a agregar vamos a continuar esta trenza trenzando en trencita de tres cabos y eso sería todo por acá y Ahora pasamos al otro lado y hacemos prácticamente lo mismo. Voy a preparar el mechón, lo voy a estilizar y lo vamos a peinar. Una vez listo seguimos el mismo paso, voy a sacar el mechón bastante pequeñito y vamos a comenzar a dar vueltas antes de agregar nuestra primera sección. Y aquí seleccionamos y agregamos. Damos los cruces y seleccionamos también a este lado. Entonces les quise como poner esta parte o este lado ya que es muy muy diferente trenzar un lado y trenzar el otro. Yo siempre les digo en los vídeos que creo que trenzar no es difícil. Lo que es difícil es crear la misma trenza de un lado, hacerla al otro lado. Así que por eso decidí ponerles esta parte para que tengan una idea de cómo se mira de este lado, cómo estamos trenzando y qué deditos estamos moviendo. Así que vamos a terminar esta trenza y prácticamente vamos a hacer lo mismo. ¡Gracias! 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 Como siguiente paso vamos a continuar acá con estas secciones que tenemos al frente. Estas de igual forma las vamos a preparar, las vamos a estilizar y las vamos a peinar. Con estas secciones lo que vamos a hacer, las vamos a pasar acá por debajo de la trenza y vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Una vez tenemos listas estas dos secciones bien peinaditas, bien bonitas, vamos a soltar el resto del cabello y vamos a sacar toda esta sección en dirección de la oreja. Bueno, no exactamente en dirección de la oreja, sino que un poquito más atrás y vamos a hacer como una colita. Esta colita la vamos a estilizar bien y la vamos a peinar para que quede súper súper bonita. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo a este otro lado con estas dos colitas. Vamos a calcular que queden exactamente igual a la misma altura y todo esto. Voy a tomar estas dos colitas por acá y las vamos a amarrar a una sola aquí al centro. Y listo, chicas. Vamos a pasar esto por acá para que quede ese efecto levantado. Soltamos el flequillo y prácticamente esto queda así. Como puedes ver es una idea súper súper bonita, sencilla, práctica, pero no solamente lo puedes utilizar de esta forma. Así se mira por la parte de atrás y por la parte del frente queda así. Ahora vamos a recoger todo esto a una sola, lo vamos a enrollar y aquí puedes colocar tu gancho favorito. Lo colocamos de esta forma y tenemos una siguiente opción. Como puedes ver cualquiera de las dos está súper súper bonita. Son ideas especiales para cabellos medianos y cabellos largos. Entonces hermosas, esta fue la idea de peinado de este día. Espero que te sea de mucha utilidad. Bendiciones a todas. Bendiciones a todas.